¡Suscríbete al canal! Ahí está, pues, tu jugo de naranja. Puedes pedir. ¿Algo de naranja? Tenemos horchata, jamaica, tamarindo y limonada. Pero es natural, ¿eh? Ah, mira. A ver, tú que eres presidente de la King libro de sus limonadas. ¿Lo quieres? Es real, es real. Mira, mira, mira. Ahí están tus fans. Si quieren tomar una foto contigo. ¿En serio? Bro, apura para el clip, para que parezca que... Chicas, chicas. ¿Quieren una foto? ¿Quieren una foto chueca? Sí, y hago una foto. Con flash. ¿A quién le pones...? A ver, para, ponte. ¿En la foto? Sí, la foto. Gente, imagínense. Ya, perfecto. Dale, chicas, cuídense. ¿Viste la cámara? Sí, muy bien. Pero qué pasa con los fans. ¿No? No, no, pues para que no digan para que. El channel está en su prime. El channel está en su prime. Todo en mi prime, chatos. Y hoy, a mí, hice streaming. ¡Eres... ¡No! Sí. ¡No!